¡Buenos días Santiago! Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Ya inicia Diario 55, la revista informativa más completa que tiene la República Dominicana. Dos horas de programa como cada día, primer programa del mes de noviembre. Hoy estamos a 2 de noviembre del año 2020. Como siempre, dos horas de programa. La primera parte, la parte informativa de 7 a 8. La segunda parte, el café de Diario 55. Hoy conversaremos con el presidente del Partido Revolucionario Moderno en este municipio de Santiago, que además también es el gerente general de la empresa distribuidora del norte, Edenorte. Con él estaremos hablando temas importantes, políticos, económicos, temas empresariales, referente a esta empresa que dirige el ingeniero Andrés Cueto. Con él conversamos en el día de hoy. Como siempre, nosotros bendecidos de recibir desde el Santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia y esas palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu, para empezar de manera positiva y recordar el compromiso que tenemos con el país y con la sociedad dominicana. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está con nosotros aquí. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Hoy es día de los fieles difuntos, día de los muertos. Una fecha para los mexicanos muy sagrada. Desde ayer veíamos imágenes a través de las redes ya preparando sus altares. Ahí le colocan las bebidas, los alimentos que los muertos, que aquellos que partieron, le gustaba. Desde el pan, el alcohol, el tequila, los dulces y todo este tipo de cosas lo colocan en un altar. Hay incluso hasta una película muy famosa, versión animada, que estuvo nominada a los premios Oscar. Se llama Coco. De este niño que quería ser músico, pero la familia quería que fuese zapatero, porque ellos tuvieron un tatarabuelo que fue músico y los abandonó. Entonces él se adentra en el mundo de los difuntos, pero entonces para salir tiene que recibir la bendición de un familiar que haya muerto también. Y por ahí se desarrolla esta película muy interesante. Y fue incluso muy taquillera esta película Coco, que junto a otras mexicanas como Roma, le recordarán, fue nominada a los premios Oscar de la Academia Cinematográfica de los Estados Unidos, de Hollywood propiamente. Así es, el cine mexicano ha ido avanzando enormemente y de verdad que toda esa identidad cultural, los mexicanos han logrado mantener y establecer una gran identidad cultural con referencia a lo que son. Y esto lo han exportado y lo han explotado de manera extraordinaria. Que lo que hacen los mexicanos, aquí lo hacen con el supuesto varón del cementerio, ahí es que le colocan incluso hasta cigarro y todo tipo de cosas le ponen al varón del cementerio. Y es que hay uno en cada cementerio, es la primera persona creo que se entierra ahí. Así es. Bueno, en el día de hoy muchos temas para compartir, inicio del año escolar, un fin de semana que hemos tenido de cosas que hemos advertido, y no es que seamos brujos, ni predictores, ni oráculos, ni mucho menos. Y es el tema del toque de queda y la situación que se ha dado con la policía y la ciudadanía y que se seguirá dando, como lo decimos, cada lunes. Como cada lunes recordamos que si no se estructura otra manera de darle seguimiento para mantener esto, vamos a tener, y hasta que no salga un muerto de este proceso de agresión entre civiles, policías, y todas estas cosas violando el toque de queda, vamos a seguir viendo todas estas cosas de muy mal gusto, de gente que se resiste al arresto, aún sabiendo que está en falta, y unas autoridades que han perdido la cabeza con este tema de mandar, que cuando venga la desgracia, cuando venga la desgracia, no quieran atribuírsela al exceso policial, porque los policías simplemente están cumpliendo con las órdenes que los de arriba no han podido hacer un plan, entonces los policías lo que hacen es actuar, porque ya el tiempo de ese tipo de cosas, de la represión del tal guardado, ya eso se gastó y ya eso terminó. Son las 7.13 minutos, vamos a ver algunos titulares de las principales noticias que hoy compartimos en esta mañana del lunes con todos ustedes. Los titulares, aquí están. Para hoy lunes, en Diario 55, Luis Abinader recorre los alcarrizos y anuncia obras. Abinader promete que entre su familia y la de Macarrulla, regalarán casa a familia de niña asesinada en los alcarrizos. PRDistas piden la renuncia de Miguel Vargas, entre ellos Gómez Casanova y Julio Martínez. Leonel Fernández sobre el PLD, ya han perdido hasta el respeto del pueblo dominicano. República Dominicana y Haití acuerdan reabrir mercado binacional el 6 de noviembre. Bienvenidos a Diario 55. Bueno, ahí están los titulares de las noticias más importantes transcurridas en las últimas horas, o más bien ocurridas en las últimas horas. Las compartimos para que ustedes se mantengan informados. Más adelante estaremos dando detalles de algunas noticias con las cuales estaremos también presentando las imágenes. Es decir, que quédense con nosotros. Esto es Diario 55, el canal de todo Super TV. Ya regresamos después de estos comerciales. Gracias. 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 San Caballón. San Carrizos, ¿Qué pertenece a la provincia de Santo Domingo? Que no haya un cementerio. Además, los terrenos para construir un mercado en ese municipio. Ahí se comprometió Luisa Binader, que dondequiera que está andando, se compromete a realizar la población. Los municipios se demandan de obras. Sí, siempre hay algo que construir, siempre hay algo que falta. Vamos a esperar que el dinero sea suficiente para satisfacer todas estas demandas de la población, porque realmente, donde quiera que el presidente se mueve, siempre están solicitándole la construcción de obras que para ellos son importantes y que le prometen y no se la construyen. Ahí está, al lado de Macarrulla. Así es, el jefe del gobierno, del gabinete de gobierno. Bueno, en otro sentido, bueno, ya estas las vimos. La Fiscalía de Santiago desmanteló un cabaret que realizaba fiestas clandestinas y apreció a varias personas. Esto sigue y seguirá, como decíamos al inicio. Vamos a ver unas imágenes con relación a esto. Esto fue en los almaceles del municipio de Tamboril. Así es. El tamboril ha sido escenario ya en dos ocasiones de actividades como estas. Ya recordarán ustedes la fiesta privada que se desarrolló con dos intérpretes de música urbana, además la orquesta de Omega que estaba ahí, los músicos, y el presentador muy conocido de la capital. Un importante medio capitalino. Y aquí ven ustedes la mayoría de mujeres y algunos hombres tapándose los rostros. ¿Qué decía Ramón Monchi Estrella recientemente con esto de las multas que se están colocando? Que es ilegal. Que es ilegal. ¿Y qué le correspondía a un 30% al Ministerio Público? Exacto. Al Ministerio Público. Pero el fallo lo tiene el Ministerio de Salud Pública, que no ha sabido dar respuesta y no entiende que este esquema ya se gastó. Que ya el proceso de eso terminó. Y lamentablemente cuando haya un muerto, se le va a pegar a un policía que lo único que hace es ser parte de ese absurdo en el que nosotros hemos caído, de pretender mantener un absurdo sin darle respuesta a nadie. De no entender quién dirige y no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. No sabe dirigir qué es lo que está pasando. Diseñamos un esquema cuando teníamos una gran crisis y pretendemos mantener esto. Esquema que yo apoyé que ya no tiene sentido. Entonces el virus duerme desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y despierta como Drácula de 9 hasta las 5 de la mañana. No tiene sentido. Y de verdad lo que uno ve en las redes es muy lamentable. Que el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Salud Pública no hayan podido crear, no hayan podido diseñar un esquema. De decirle a la gente que aquí lo que necesitamos es mascarilla y distanciamiento. Porque el tema es, por ejemplo, yo tengo un amigo que es tamborero, que a su casa Fran no ha entrado un centavo. Y los amigos somos quienes hemos tenido que estarlo asistiendo. Porque tiene 8 meses que no le pone la mano a la tambora. Que cobra por fiesta. Cada vez que va a una fiesta él gana. Creo que son 1.500 o 2.000 pesos por fiesta. No, en 8 meses no ha visto a Linda. Entonces, yo desde un ministerio ganándome un millón de pesos, no puedo pretender salir a gente que ya está agotada, abrumada. Que me decía ayer que en su casa no va a haber clases porque ni pudo comprar computadora, tiene la luz cortada. No tiene internet porque tiene 8 meses que somos sus amigos que lo estamos subsidiando. No tiene de otra manera. Y llega un momento que tantas cosas hacen que la gente rompa las normas porque no se puede. Y qué decir de los guireros, de los bamboy, de todas las cosas. De las mismas personas que hacen cosas hasta con las que uno no está de acuerdo. De qué viven las que viven de la prostitución y todas estas cosas. ¿Qué es lo que hay que entender? Vamos a buscarle una salida. Vamos a diseñar un asunto. Los policías están haciendo el trabajo que le mandaron a hacer. Y se están dando muchas situaciones innecesarias con la sociedad. Con la sociedad, que es una pena. Mira, con esto de los músicos incluso hay muchos líderes de agrupaciones que se están yendo a Nueva York a tocar allá porque le están permitiendo. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que la mayoría de los músicos le dan visas de trabajo y no son visas permanentes. Son visas normalmente por los días que va a permanecer son visas de trabajo, son visas especiales, no de turista. Y entonces se están yendo y allí buscan músicos para amenizar algunas actividades que se dan. Los restaurantes, muchos de dominicanos que organizan actividades. Yo conozco gente que cantan en bares aquí que han cogido su maleta y se han ido porque lamentablemente aquí todo está cerrado y ellos necesitan generar recursos porque viven de eso. Una sin razón, los músicos. Y estamos poniendo un sector. Porque, ¿qué decirle a los camareros, de los taxistas? Hasta el que vende las flores frente a un establecimiento. Es muy fácil diseñar cosas desde las oficinas con aire acondicionado y decir, tú, el que encuentre en el medio, atropellanlo. Porque en otras partes están tocando y aquí no podemos diseñar un esquema. De que se pueda. El presidente, lo que más me molesta es ver que el presidente tiene una visión y los otros tienen otra visión porque el presidente entiende eso. Y los citó y los invitó a Palacio Nacional. Los músicos no tienen fase, no tienen nada. El que vive de la diversión, el que tiene como trabajo la diversión, la está pasando muy mal. Y a veces no es ni siquiera que quiera. No tiene opción. Bueno, entre otras noticias, Luis Abinader, ayer en su recorrido, junto a Macarrulla, fueron a la casa de los familiares de la niña que fue asesinada. Le ofreció una casa. Se la van a comprar él y Macarrulla con dineros propios. Es decir que el gobierno no va a tener que desembolsar un solo centavo para la construcción de esta casa. Qué bueno. Vamos a escuchar a Abinader. Miren, como este gobierno actúa rápido, y ustedes saben que también para cumplir con lo que es la transparencia nos toma un tiempo. Ustedes saben que acabamos de venir de donde la señora Yuliza, la profesora Yuliza, y la señora Yuliza, cuya hija fue asesinada por balas de delincuentes. Aquí, conversando con Lisandro Macarrulla, nuestro ministro de la Presidencia. Nosotros, entre la familia Binader y la familia Macarrulla, que está realizando un proyecto privado, sus hijos, le vamos a regalar desde hoy una casa ya, a Yuliza, que de mañana le van a dar las indicaciones. Nuestro deseo es servir. Y para eso estamos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, esta Macarrulla que representa un sector importante empresarialmente hablando en la República Dominicana, y es, podríamos decirlo así, alguien que podría estar representando a este sector en el gobierno dominicano. Así es. Muy lamentable esta situación de esta niña. En otro sentido, pasando a algo que uno cree que lo ha visto todo, pero República Dominicana es inagotable. El señor Víctor Gómez Casanova, el que le llaman el Come Partido, destruyó el Partido Reformista, se fue al PRD y también lo destruyó, y hoy pide la renuncia de Miguel Vargas Maldonado, que es el dueño de las tres cosas que quedaron ahí. Y tú dices, Dios mío, pero esto no puede ser. Ahí están los PRDistas organizados, que si se viera al fondo, ahí no hay absolutamente nadie, como 10 personas en el afuero, en el espacio donde están sentados. Y uno dice, Dios mío, un partido que le dio a este país tantas glorias, convertido en algo insignificante, y hoy, y hoy, un extraño es quien pide que el presidente de ese partido renuncie, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, pero debería ser como alguien de más peso, como de alguien con más vínculo del partido revolucionario dominicano el que esté pidiendo esto. No un ave de rapiña, como lo es Víctor Gómez Casanova, que su teoría es como la paloma, Fran, él vuela donde hay pan. Es así, sus simpatías siempre han estado donde están soplando los vientos. Recuerden que él viene del Partido Reformista, coqueteó con el Partido de la Liberación Dominicana, y finalmente se fue al PRD de Miguel Vargas, donde ocupó una posición importante, producto de los acuerdos que se hicieron, acuerdos políticos entre el PLD y el PRD de Miguel Vargas. Un hombre que destacaba el accionar de Miguel, hoy está pidiendo que renuncie. Mire cómo cambian las cosas. Así es, los partidos de verdad tienen que hacer una introspección, hacerse una autoradiografía. Vamos a perder los partidos, y sin partidos no hay democracia, y sin democracia no hay nada. Sin democracia no hay absolutamente nada. El sábado venía yo, escuchando, venía de moca y venía escuchando el radio, y escuché a un médico decir, con relación a esto del COVID y todo esto del toque de queda, que aquí hay que olvidarse de la economía, que aquí lo primero es la salud. Y yo hasta intenté llamar a ese programa, porque estaban opinando, no pude entrar, para decirle a ese médico, es un programa en Santo Domingo, que sin economía tampoco hay absolutamente nada, porque si no tenemos economía, el gobierno no va a tener dinero, y si el gobierno no tiene dinero, entonces no tendremos dinero, valga la repetición, ni para hacer pruebas, ni para mantener los hospitales, ni para comprar medicinas, ni para pagar a los médicos, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este país con relación a eso? Que hagamos programas, que diseñemos para cada sector, y que enfoquemos la lucha de donde hay focos, los focos, los hospitales, las clínicas, son focos donde se puede la gente contaminar fácil, el transporte, y hagamos trabajos puntuales, en espacios puntuales. Esto ya no tiene sentido, hacia donde quieren llevar a la sociedad, que ya dijo, ya no hay forma, la gente se está muriendo del hambre, muérete en tu casa. Pasamos de quédate en tu casa, muérete a tu casa, ocho meses de esta situación, sin economía, sin economía, no hay cuarto absolutamente para nada. Por lo menos, orgánicense, orgánicense, y pónganse en la misma línea del gobierno, que por un lado, entiende lo que debe hacerse económicamente, y otra gente, no han podido como sincronizarse, al mismo gobierno al que pertenece. Como organizadita está Xiomara, por aquí hace ratito. Así es, en el círculo de espera, y su café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo. Hola Xiomara, ¿qué tal todo? Así es. Que es un sector que le ha ido bastante bien, el sector de la medicina, tanto farmacias, como los centros hospitalarios privados, con esto del COVID-19, son muchos los que han estado expandiendo sus arcas, podemos hablar también de las tiendas de comestibles, las tiendas de alimentos, las farmacias, las compras por internet, entre otras, porque el solo hecho de usted ser diagnosticado con COVID, ya tiene que comprar una serie de medicamentos, para que este no se le agrave, y cuando usted llega a un centro hospitalario, y hay que internarlo, ya imagínese los gastos, y los costos que salen el atender a un paciente, porque muchas veces el seguro no le cubre algunos medicamentos que se le aplican, y usted tiene que estar por lo menos respaldado del bolsillo. Eso no cubre nada. Bueno, el problema es que, óigame, usted llega, y en los hospitales y las clínicas son los que se mueren la gente con el COVID. Seamos sensatos. Hay unos medicamentos, que si no te lo cura, te va a afectar otros órganos, por ejemplo, el corazón, te lo dilata, y te lo pone acelerado, y hay personas que han muerto, porque hay que aplicarle unos anticoagulantes, incluso, porque hay que aligerarle la sangre, para que no hayan los trombos, famosos aquellos, que puedan producir un problema cardíaco, o hasta cerebral, muchas veces hasta pulmonar, que son de los órganos que más ataca este virus. Sentémonos, diseñemos programas, vamos a darle criterio a las cosas. Veía a los muchachos, los buenos amigos de Banda Real, que irrumpió la policía en una fiesta, que no era fuera del toque de queda. Y ellos no se explican, porque yo tengo el derecho. Por el distanciamiento. Pero que no hay un criterio para hacer estas cosas. Entonces, nosotros necesitamos definir, para decirle a la policía, cómo son las cosas. A mí me atraparon, hacen dos domingos, montando en una bicicleta, haciendo ejercicio, y me querían llevar unos guardias, porque andaba sin mascarilla. Y yo le decía que era una cosa irracional. Tal vez si hubiese sido otro ciudadano, que no conoce y no se sabe defender. Con todo y bicicleta me montan. Porque no hay criterio. Yo le decía, pero y cómo usted, mire, mire, le enseñé el millero de la bicicleta. Le dice, yo he recorrido 27 kilómetros. ¿Usted cree que yo puedo resistir eso? Con una mascarilla. Además, yo no estoy pegado de nadie. Y le expliqué, y me puse una cara, yo la puse más fea, y me dejaron ir. Pero al final, no hay ni siquiera criterio de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo esto. Todo el que usted encuentre, atropellelo, y móntelo, y extrállelo. No puede ser así. Y esto va para largo. Ya nos hacen señas que tenemos que irnos a publicidad. Esto va para largo, porque se han anunciado muchas vacunas para el COVID o contra el COVID. Pero hay un bloqueo de países que están interesados en que sean ellos los primeros en presentar una vacuna. Lo están bloqueando. Inclusive los rusos presentaron una vacuna. La Unión Europea dice que no, que esa vacuna no la van a probar, no la van a utilizar allí. Tiene que tener la anuencia de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí hay muchos problemas económicos. Los Estados Unidos, Donald Trump, ustedes recuerdan también. Y es una guerra que tienen económica, una guerra de farmacéuticas, y hay muchos que no están optimistas en esto de que tendremos en los próximos días o antes de que finalice este año la vacuna contra el COVID. Así es. Vamos a ponernos los zapatos de los demás para que llegamos y llevemos el barco a Puerto Seguro, que es la mejor manera, poniéndonos los zapatos de los demás y entendiendo cómo viven los demás, que viven diferente a cómo uno vive. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 Ahí se ha vestido a una guerrita fuerte entre el PLD y la fuerza del pueblo de Leonel. El expresidente de la República incluso hizo unas declaraciones este fin de semana donde señalaba que el Partido de la Liberación Dominicana ha perdido el respeto de la población dominicana. Un alcalde de Santo Domingo Oeste, Carlos Guzmán, dio el paso y se fue del PLD y ya se anota en las filas de la fuerza del pueblo que a lo calladito ha estado recibiendo algunos importantes líderes del Partido de la Liberación Dominicana y más este con un ayuntamiento a su favor, con la capacidad de miles de personas que tienen ahí un trabajo, que tienen un medio para el sustento de la familia. El tema y siempre lo he dicho, el tema con Leonel Fernández es que Leonel Fernández es un líder con el que yo no tengo ningún tipo de simpatía, pero Leonel Fernández es un líder y le decía el otro día creo que era Víctor Fadul que el gran problema del PLD ahora es el liderazgo, no hay un liderazgo que pueda conducir a eso y por eso hemos visto al presidente Danilo Medina con cierta dificultad y van a seguir saliendo personas atraídas por Leonel Fernández que de verdad como decía Danilo tenía como presidente la ventaja del presupuesto nacional que ya no tiene Danilo es un armador es un gran político pero esa capacidad de liderazgo para dirigir para administrar un partido no se la veo a ningún a ningún otro en el PLD que es el problema en los partidos que no dejan que el cantero que el semillero florezca y a veces por eso el PRD cuando murió Peña tuvo problemas el partido reformista desapareció cuando tuvo Balaguer porque no se creó no se permitió el desarrollo de ese liderazgo y ahí está la situación hoy del PLD un liderazgo único tenían dos liderazgos el presupuesto nacional y Leonel Fernández Leonel Fernández se salió y perdieron el presupuesto nacional y ahora tiene el PLD a nivel nacional un problema serio porque no tiene liderazgo un liderazgo no hay árbitro para poder administrar este proceso y difícil proceso de luto que están viviendo los amigos del PLD que vuelvo e insisto los partidos hay que mantenerlos porque son el trípode que sostienen la democracia yo creo en que hay que mejorar los partidos pero hay que conservarlos bueno son muchos los que han estado exigiendo demandando tanto del gobierno dominicano como haitiano que reabran la zona fronteriza donde se desarrolla el comercio bilateral donde un movimiento grande económicamente hablando se produce tanto lunes como viernes que son los días señalados para que tanto haitianos como dominicanos puedan hacer negocios con sus productos muchos haitianos que buscan de este lado tanto el pollo que hablábamos el día pasado como otras importantes elementos que son importantes para la alimentación hay que normarlo así no eso no puede ser ningún intercambio de que dame dame cebolla que yo te voy a dar cosas como en el tiempo de la piedra eso hay que normarlo y es fundamental por ejemplo yo trabajaba para una empresa y dentro de mis responsabilidades porque hacíamos unos caldos de pollo que se hacían en Paití y yo era responsable de eso y nosotros enviábamos eso por puerto como todo el esquema bueno éramos una zona franca eso se daba como zona franca y vía marítima se enviaba esos productos hacia esa parte de la isla cuando yo vea que querramos hacer un tratado de libre comercio para para transparentar esa relación pues entonces ahí vamos a tener resuelto ese tema porque lo que no queremos es los haitianos no quieren saber que llegan y los dominicanos queremos saber que entra y que sale por esa frontera porque de verdad que es un gran negocio y sería súper importante para el gobierno haitiano y para el gobierno dominicano que ambos necesitan mucho dinero en medio de una crisis que se puede recibir a través de la creación de una estructura de estructuras aduanales que transparenten el comercio lo mejor del mundo es la transparencia que tú me vendiste que podamos nosotros establecer una balanza comercial y decir que le vendemos y determinar si es verdad que el día es nuestro segundo socio que yo creo que es el primero pero nadie como que está interesado en eso lo que ábreme la frontera y vamos a ponernos de acuerdo por debajo de la mesa vamos a firmar un tratado de libre comercio entre República Dominicana y Haití si porque hay muchas cosas que entran dentro del mercado informal y entonces ahí usted no puede tener parámetros de cómo andan los negocios que República Dominicana se beneficia más porque Haití es un país que produce pocas cosas y es el necesitado de comprar todas estas mercancías miren siguen los decomisos de droga han atrapado en estos días de pandemia grandes cantidades de alijos ahora fueron 1747 paquetes de cocaína en el puerto de Jaina Oriental que uno se imagina que estos van hacia Europa que es uno de los principales destinos Estados Unidos se nutre desde México y otros países suramericanos pero República Dominicana a través de los puertos y como se envían muchas cosas hacia España que es la la ventana por donde si es así lamentablemente hay un país en el mundo en el mismo trayecto nosotros tenemos una ubicación estratégica para muchas cosas si y mala conexión que tenemos con España a España llega mucha droga droga que va a diferentes países de ese viejo continente porque desde Marruecos también cruzando ahí el el canal se se filtra mucha droga incluso hasta películas se han filmado de la gran cantidad de drogas que por ahí se envía hacia hacia territorio español el que ha ido a Colombia y es dominicano de verdad que uno no se siente bien cuando ven que dice República Dominicana porque el chequeo es al doble por ese vínculo de que nosotros muchas veces la droga viene Venezuela vía Venezuela vía Colombia para llevarse a los Estados Unidos o para llevarse a Europa por nuestra ubicación geográfica y de verdad que cuando notan que eres dominicano el el escrutinio es al doble que le toca a otra nacionalidad por este tipo de cosas República Dominicana revisa el envío en la maleta o trajo o llevó algo para allá de verdad que es complicado pero nada vamos a otro vamos a la publicidad y luego continuamos con más informaciones importantes diario 55 su revista informativa de la Gracias. 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 Vamos a ver si tenemos la portada ahí de Diario 55, que es el periódico del canal, el periódico digital, y que veamos la portada que presenta para hoy lunes. Recuerden que estas noticias se van actualizando, las noticias que presentan los diarios digitales. Y aquí tenemos a Diario 55, que tiene como principal las filtraciones que afectan el Palacio Consistorial de Santiago. Dice que varias filtraciones de gran proporción afectan desde hace varios años el extremo oeste del Palacio Consistorial de la ciudad de Santiago. Al hacer la denuncia, el historiador y abogado Edwin Espinal asegura que esas fallas que se han producido, que son desde hace mucho tiempo, deben corregirse en este edificio que data de 1897. Hay otras noticias ahí que usted puede ampliar, accesando a Diario 55. Ahí la estamos viendo, noticias locales, básicamente, para que usted se mantenga informado. Claro, también las principales nacionales e internacionales. Mañana son las elecciones en los Estados Unidos. Hay muchas expectativas porque las encuestas marcan una ventaja para el demócrata Joe Biden. Aunque recuerden que no es el voto popular, no es con la mayoría de los votos de los ciudadanos que se gana en los Estados Unidos. Allí hay que en otras elecciones que se desarrollan allá se gana con el voto popular, con el voto directo. Pero en la presidencia ya hay establecido otro sistema para dar a conocer quién sería el ganador. Mañana la contienda se sabrá y lo interesante de todo esto es que usted a través de la pantalla de los canales de televisión de Estados Unidos, básicamente aquellos que transmiten noticias, uno puede darle seguimiento y ver esa misma noche ya definido lo que ocurre allí. Bueno, ya una gran cantidad han votado porque la institucionalidad es tan fuerte que no hay quienes no decidieron. Dice que hasta ahora va récord la votación de gente por correo, de gente que ha votado por adelantado para evitar las aglomeraciones. Mucha gente. Bueno, ahí estamos viendo qué era lo que decíamos al inicio del programa. No entiendo qué sucede en otras partes del mundo. Un mítin en medio de una pandemia. Eso es de ahora. Eso no es que es. Miren cómo está la gente ahí. De verdad no entiendo cómo es República Dominicana. Se sigue con esta histeria. Pero volviendo al tema. Decir en Estados Unidos no hay Junta Central Electoral, Frank. Es el mismo gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía el que monta las elecciones. Y la gente tiene tanta confianza de que echa una papeleta con su voto vía correo. Y tiene tanta confianza en la institucionalidad que sabe que su voto va a ser contado. O el que vota por adelantado. ¿Quién dice que va a aparecer una caja votada en Jaina? O de que el que voto van a aparecer allí. No. Ya mucha gente hace rato que votó por correo, por adelantado, por cualquier, por internet, como usted quiera. Entonces mañana vamos a tener ya las votaciones, los colegios electorales, toda la estructura, como se tiene. Varios millones, cientos de millones de personas estarán votando. Que nosotros esperamos, por el momento que no debería, por el momento que estamos viviendo, que los demócratas o el demócrata Joe Biden pudiera ganar. Nosotros necesitamos más que nada mucha cordura porque el mundo está viviendo un momento difícil. Y no es que seamos proamericanos ni nada porque cuando tú haces un comentario te dicen, ah, este es un agente de los Estados Unidos. Sino lo que esto representa para el mundo y para nosotros que somos parte de este continente. Lo que eso significa tener en la Casa Blanca a un hombre que no ha podido ni siquiera entender en cuatro años lo que es la solemnidad del poder. Lo que es manejar un estado tan importante como el de los Estados Unidos. Y hemos visto a este hombre con una violencia y con un desastre que uno nunca pensó que iba a ver esto en los Estados Unidos. Un país donde uno asume que el nivel político de los políticos, valga la repetición, debe ser otro. Pero ahí vamos. Vamos a ver cuál es el resultado. Yo como liberal aspiro a que gane un demócrata porque soy liberal y nunca me he ocultado. Hay mucha gente que no le simpatiza, pero esa es la democracia. No le simpatizan los demócratas porque son por sus posiciones liberales que han tenido y que tienen todo el tiempo con relación a algunos temas. La desventaja que pueda tener quizá Donald Trump es la manera en que se comporta, la manera en que hace alusiones a sus contrincantes o cuando alguien emite una queja o critica un accionar de Donald Trump, él le responde de una forma muchas veces hasta irrespetuosa. O que no está al nivel a la estatura de un mandatario de una nación la más importante en el mundo, como son los Estados Unidos. Y son de las cosas que se critican el mal manejo que pudo haberle dado a esto de la pandemia. Le preguntaron recientemente y si te tocara una vez más, dice bueno, haría lo mismo, haría lo mismo para enfrentar la pandemia. El que estuvo afectado junto a su familia, a la esposa y su hijo del COVID-19, estuvo hospitalizado, salió y le estaba diciendo a la población de que esto no era nada, de que siguiesen el rumbo que debe llevar un país donde la economía es su principal fuerza. Y Donald Trump muy bien se manejó en los principios de su gobierno antes de llegar a esta pandemia, donde estaba la economía de los Estados Unidos en uno de sus mejores momentos. Y la gente allí piensa primero en su dinero y después lo otro. Ese era el plus de él. Si no hubiese pandemia, Donald Trump fuera porque, aunque la gente milita y sigue idea, pero la gente busca su bienestar y decía no, no, no. Yo tengo empleo y estamos bien. Y llegó la pandemia y el plus, la única ventaja que él tenía, que era el manejo de la economía, porque habíamos llegado de una recesión y un nivel de desempleo alto. Y a la llegada de él, aumento del gasto público, que es lo que sucede con el aumento del gasto público. Entonces hubo una dinámica económica diferente y la gente se sentía bien con el hombre. No me importa lo que él diga. Yo no estaba trabajando, tengo trabajo, pero la pandemia le dañó todo, todo, al igual, al igual que en República Dominicana, que. Y todos los países que se han visto en que han tenido que generar o gestionar elecciones en medio de esta pandemia. Ojalá, lo digo más por todo, porque cuál sería el beneficio para mí, de que el demócrata Joe Biden, para que por lo menos lleve tranquilidad, más que todo, al mundo, a los mercados. Porque el año que viene será un año difícil para todas las economías, con o sin vacuna. Porque hay países, por ejemplo, que parece poco, mal contado. Nosotros tuvimos una caída de un 8% de nuestro Producto Interno Bruto, que parece poco. Pero cuando usted entra al detalle, se dará cuenta que es, como dicen los galleros, es un golpe bolsón que nos ha dado el virus en este proceso. Bueno, tenemos que irnos casi ya a publicidad para luego regresar con el café de Diario 55. En Inglaterra volvieron una vez más al confinamiento, se habla de un mes. Y parte de Europa ha vuelto otra vez a tener grandes contagios que llevan a tomar decisiones, a tomar medidas que uno pensó que no se iban a volver a ver. Así es. Tanto España, Inglaterra, como Italia, que Italia cerró, Italia ha cerrado por completo. Y esto buscando reducir la gran cantidad de contagios que se han producido una vez más. Así es. No se ha hecho... Bueno, yo recuerdo que en marzo el doctor de Luna nos dijo, no, cuando llegue otoño, invierno, vamos a tener un rebrote. Y es lo que digo, nosotros establecimos algo de cuando empezó la crisis y es lo mismo que hemos llevado. El toque de queda y la pruebita y la cosita. No hemos diseñado ni nos preparamos para algo que era previsible. Que todos sabíamos que el virus en los espacios fríos se conserva más, sobrevive más y se multiplica más cuando está más frío. ¿Y qué diseñamos? Absolutamente nada. Y hoy espacios como España, Inglaterra, tienen problemas porque no hicieron una previsión para esto. República Dominicana ha seguido más o menos la curva igual porque aquí de noche, de madrugada, es cuando hace un poquito más de frío. Pero tenemos que enfocar las cosas directamente a los locos como lo estamos haciendo aquí, atropellando a la sociedad. Así no se puede ni se puede manejar un país. Vamos a ver cuáles son los focos que tenemos. Aquí se hizo un, y tengo un amigo que es de la zona sur que está aquí en el estudio, se hizo un cordón sanitario en la zona sur de Santiago. Fueron tres días, ¿cuál fue el cordón sanitario? Por ejemplo, el caso de España, que el tema lo tienen en Madrid específicamente, le están dando solución a Madrid. Tú no puedes cerrar un país. Entonces, los médicos están enfocados que la economía no es importante. Y sin economía, nosotros no vamos a tener nada porque sin economía no hay cuarto para hacer absolutamente nada. Vamos a la publicidad. Cuando retornemos, entonces estaremos en el café de Diario 55. Publicidad y ya volvemos con más informaciones.